El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana defendió la capacitación de sus funcionarios y la urna electrónica tras la anulación de una casilla que provocó cambios en las elecciones de Cuquío. El día de la elección en la casilla 446 Extraordinaria 1 en Cuquío falló la pantalla táctil de la urna electrónica, por lo que fue sustituida. Sin embargo, no se detalló el procedimiento en el acta de incidentes. Para los magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral, esta fue causa suficiente para anular el total de votos emitidos en la casilla, lo que no compartieron los consejeros. Con la resolución, el próximo gobierno municipal será encabezado por el PRI y el Partido Verde y no por Victoria Mercado de Movimiento Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!